Señor, ha llegado el final de este día, y no me queda más que agradecer tu infinita bondad y tu gran amor que han estado a lo largo del día conmigo. Quiero reconocer mis pecados para poder así dormir en paz contigo y conmigo mismo. En un momento de silencio, realiza un examen de conciencia y reconoce los pecados cometidos durante el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Señor, te halago en este momento en el que me dispongo a descansar. No hay mejor manera de terminar el día que a tu lado. Sé que en este momento estás conmigo, porque me llenas de tu fuerza. Me das tu ánimo para vivir. Tú conoces mi corazón. Sabes cada una de las cosas que siento y pienso. Te pido que sanes cada herida que hay en él, cada lágrima que ha derramado, cada tristeza. Vengo delante de ti, con fe. Vengo con la esperanza de que transformes mi vida. Quiero ser animado por ti. Quiero que me hagas sonreír y ver la vida con esperanza. No quiero tenerle miedo a nada. Quiero sentir que me impulsas hacia lo bueno. Gracias, porque a pesar de mis debilidades, puedo salir adelante, puedo salir adelante. Te pido que en esta noche me regales un descanso que repare mis fuerzas, un descanso que me permita despertar mañana con deseo de salir adelante. Lléname de valentía para enfrentar mis pruebas que pueda vencer. Mi Dios, mañana quiero que sea un día de esos que vivo con todas las ganas y con todas las fuerzas de mi corazón, de esos que gozo en medio de todas las situaciones que se pueden generar en torno a mí. Te amo, confío en ti y te agradezco por amarme tanto. Dame la sabiduría necesaria para tomar decisiones acertadas que me lleven a la felicidad. Señor, a esta hora de la noche, no tengo más que palabras de acción de gracias por cada cosa que me permite sentir. Quiero darte gracias por los pequeños detalles en los que pude sentir tu presencia. Quiero darte gracias porque me das la posibilidad en este momento de descansar y recuperar todas las energías. Gracias por cada cosa que viví en este día. Gracias por las sonrisas. Gracias por cada palabra de ánimo que a través de varias personas recibí. Gracias por aquellas personas que siempre están atentas a mis necesidades y luchan junto a mí para salir adelante. Tengo claro que eres tú el que me sostiene en la existencia y el que me permite tener sueños y planes para realizar. Renuévame en este momento y dame la capacidad de despertar mañana con el deseo de salir adelante, de vencer mis dificultades y superar mis miedos. Señor, quiero amarte más y más. Quiero pedirte que mi corazón sea en esta noche un instrumento de alabanza. Que cada palpitar sea una alabanza para ti. Quiero entregarte en este momento de oración a todas las personas que hoy terminan su día con angustias y con muchas dificultades. No les dejes impacientes e inseguros. Actúa en sus vidas para que puedan ser felices. Amén. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias, Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor a nuestro empeño de darle vida al día que fenece, convierte en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que en todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte de pecadora en justa e ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Salmo 90 Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste el Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz, y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo nuestro Señor. Bendición. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a Ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.